Cuando hay sol en la mañana Y es que de todas las fiestas Se formará la contienda Vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada No te tomes una sienta Todas las manos arriba Vamos a bailar y brincar Que empiece la algarabía Con el sol carnaval Aquí todo es diversión Hasta que salga el sol Vaya no vivo derrumba Hasta que salga el sol Baila rompiendo cadera Hasta que salga el sol A mis cervezas arriba Hasta que salga el sol Las fiestas por siempre día Hasta que salga el sol Toda la calle está llena Mueve tu cuerpo moderna Música que hace que baile Ritmo candela que quema Sube el volumen sin pena Que te corra por las venas Música que hace que baile Ritmo candela que quema Música que hace que salga el sol Música que hace que salga el sol Todo es diversión Todo es diversión Hasta que salga el sol Vaya no vivo derrumba Hasta que salga el sol Baila rompiendo cadera Hasta que salga el sol A mis cervezas arriba Hasta que salga el sol Las fiestas por siempre día Hasta que salga el sol Música que hace que salga el sol La temperatura sube Moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube Fuego 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 sube La temperatura sube Moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube Fuego fuego hasta que sube Música que hace que salga el sol Oh 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 Que empiece la granavilla Come el sol carnaval Oh 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 Aquí todo es diversión Hasta que salga el sol Oh 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 Que empiece la granavilla Come el sol carnaval Oh 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 I eh, 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 eh Oh 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 Aquí todo es diversión Hasta que salga el sol Vaya r озvivo derrumba Hasta que salga el sol Baila rompiendo cadera Hasta que salga el sol A mis cervezas arriba Hasta que salga el sol La fiesta es por siempre día Y hay que estar en calzón La fiesta es por siempre